Perdón, perdón, un momento, nos está llegando una nota de último minuto. Nos dicen que en París, Santa Claus ha sido testigo de un accidente vial. Vamos con cámaras y micrófonos hasta allá, hasta las calles parisinas. Estamos en París y ahí está Santa Claus en un cruce vial. Y a la izquierda de su pantalla se puede ver cómo este coche se pasa el alto y atropella a un peatón. Pero se sigue de largo, es un delincuente. Se da a la fuga, qué bueno que Santa estaba en escena, seguro lo alcanza. A bordo de Rodolfo, que es una 1200, bastante respetable. Así se va, Rodolfo, la roja. Rodolfo es la roja de abajo. Y ya lo paró, ya lo paró Santa. ¡No, se vuelve a escapar! ¡Vámonos, Rodolfo! Seguiremos informando lo que sucede con la persecución de Santa. Perdón, perdón que interrumpamos. Nuevamente tenemos un enlace con Santa Claus, que está ya en las calles de París, a punto de alcanzar al prófugo que atropelló a un peatón y se dio a la fuga. Vamos con las impresionantes imágenes. Ya se le escapó una vez, pero Santa lo vuelve a alcanzar en una avenida principal de París. A media avenida, lo alcanza. Sí, a media avenida y se le para enfrente. Si Santa Claus te hace la parada, te detienes, ¿no? Me extrañaría, me extrañaría la verdad. Me sentaría en sus rodillas y le pediría un regalo. Pero bueno, ahí está Santa que parece estar seguro de haberlo detenido, pero no. Esa es la autoridad. ¡No! ¡Se le vuelve a ir! ¡Vamos, Rodolfo! Y sigue la persecución en París. Espero que Santa lo alcance para romperle toda su Merry Christmas. Me están diciendo que tenemos la última entrega de lo que está sucediendo con Santa Claus allá en París. A ver. Santa Claus estaba persiguiendo a un hombre que se dio a la fuga después de haber atropellado a un transeúnte. Vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Ahí están las calles de París. Ahora sí, ya le habló a la policía este hombre. Ya alertó. ¿No son los Reyes Magos? No, no, no. Es la policía de París. Y bueno, pues ahí está el hombre que atropelló a una persona y se siguió de largo. Se vuelve a subir a Rodolfo, su motocicleta. Y lo alcanza. Es intrépido Santa Claus. Llega justo detrás de la policía que ya está en acción. O sea, ya están atrapando al criminal. Y vean la sagacidad de los policías franceses. La habilidad sobre todo. Se cae de la motocicleta y en ese momento aprende al ladrón. Bueno, para que vean que hasta en Francia de repente hay ese tipo de... Y ahí lo tienen. Ya tienen al delincuente. Y este muchacho no va a recibir regalo más que en la cárcel. Sí, le van a dar su regarrote que pidió el año pasado. Qué bonito. Un criminal menos en la calle. Gracias a nuestro residente del Polo Norte favorito. Gracias, Santa, por todo lo que haces. Ay, por la muñeca inflable que me trajiste el año pasado. ¿Todavía sirve? Se le hizo un hoyo, la tuve que parchar. Gracias, Tocent, qué amable. No, hombre, un placer. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.